El Ayuntamiento de Marchena colabora con la ONG para el Desarrollo Prodiversa, Progreso y Diversidad en una campaña que ya se ha iniciado en centros de enseñanza y con la que se pretende la sensibilización y educación para el desarrollo con los objetivos del milenio y los derechos humanos como pieza fundamental de dicha campaña. Esta iniciativa cuenta con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación de la Junta de Andalucía y se está llevando a cabo en Córdoba, Granada y la provincia de Málaga. Nuestra ONG se dedica a bastantes áreas de trabajo. Una de las más importantes es la de cooperación al desarrollo con proyectos en República Dominicana y en Marruecos. Tenemos un área de sensibilización y movilización que es por lo que hoy estamos aquí en Marchena donde tenemos desde ya con este proyecto la quinta fase de sensibilización en Objetivo de Desarrollo del Milenio y Derechos Humanos. Tenemos un área de acción social donde priorizamos esencialmente el trabajo en empleo y el acceso a todo el circuito de exclusión social para las personas que a raíz de la crisis salen primero del sistema y que lamentablemente serán los últimos en volverse a incorporar cuando esta maldita crisis se elimine. A través de varias actividades dirigidas a la población se pretende sensibilizar, formar y movilizar a los ciudadanos de la localidad para que conozcan la relación entre los derechos humanos y los objetivos de desarrollo del milenio. La idea esencial cuando trabajamos desde nuestra entidad como valores como la participación ciudadana, la democracia esencial, la justicia social, los derechos humanos, es porque nos damos cuenta de que finalmente a nivel local tenemos una serie de circunstancias que si las extrapolamos a nivel global vemos que no hay muchísimas diferencias en los problemas que gestionamos, por ejemplo, en Andalucía como en el resto del mundo. Entonces, a través del trabajo que realizamos en nuestras distintas áreas intentamos dotar de herramientas a la ciudadanía de empoderamiento para identificar una serie de valores y de cuestiones en derechos humanos, porque hemos tenido que retrotraernos tanto que ahora volvemos a hablar de derechos humanos porque estamos viendo cómo todo nuestro sistema se está viendo desestabilizado por el orden socioeconómico mundial, pues dotar de esas herramientas de transformación social para que el ciudadano andaluz, la ciudadana andaluza pueda desde su barrio, desde su asociación, desde su municipio, trabajar y generar una serie de valores que al final nos hacen más iguales, más participativos y, en conclusión, más felices. Esta campaña llega a Marchena en su quinta fase después de que se iniciara en el año 2008. La primera de las actividades desarrolladas en nuestra localidad comenzó el 23 de enero en el IES López de Arenas. Lo empezamos aquí en Marchena, empezamos a finales de enero en el IES López de Arenas con los grupos de cuarto de ESO, trabajando en los talleres de jóvenes sobre ODM, derechos humanos, redes sociales y planes de acción. Queremos que las chicas y los chicos de cuarto de ESO nos propongan cosas para cambiar el mundo, pero desde su realidad. Y es muy curioso porque salen planes de acción que realmente se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, cómo podemos mejorar el medioambiente, pero desde cuidar el entorno más próximo, o cómo podemos eliminar la desigualdad de género tratando a los compañeros y las compañeras por igual. Pues eso es lo que están haciendo. De ese taller saldrán unos dibujos, unos murales, unos planes de acción que se colocarán en Facebook, en la red social que tenemos del proyecto y, a su vez, se presentará en la exposición que haremos finalmente aquí. Tenemos la gincana, una gincana que está pensada para población de tercer ciclo, de primaria, y que vamos a realizar con el Colegio Padre Marchena. Vamos a hacerla con todos los grupos de quinto. Igualmente les pedimos que cuando terminemos la gincana nos hagan un dibujo, un mural sobre qué han aprendido con la gincana y cómo hacer que el mundo sea mejor, ¿no? Desde su punto de vista. Ya el 18 y 25 de febrero se desarrollarán una serie de talleres dirigidos a la población adulta en los que colaborarán las asociaciones de Marchena de Fibro Campiña y La Muralla. Una vez realizadas todas las actividades se organizará la exposición denominada Marchena trabajando sobre derechos humanos y objetivos del milenio y nuevas herramientas de transformación social. Y luego tenemos las actividades que hemos puesto en marcha a través del Centro Municipal de Atención a la Mujer y con la colaboración directa del Ayuntamiento y de las asociaciones de mujeres, que serán el próximo miércoles 18, tendremos el taller sobre igualdad de género. Es un taller que se centra en hablar desde lo personal sobre la igualdad de género, pero utilizando una herramienta como es la fotografía para hacer denuncia social. Entonces nos parece que son herramientas que realmente pueden cambiar las cosas desde el municipio, ¿no? El siguiente taller será el día 25, miércoles, en la sede de la asociación La Muralla, en la que tendremos el taller de teatro social. Prodiversa lleva desde hace dos años con el tema del teatro de calle y social, con el grupo Ventilados, que podéis consultar y ver todos los vídeos que tenemos en el YouTube de Prodiversa y en la página del Ventilador. Y hacemos el hecho que llamamos Artivismo, que es arte mezclado con activismo. Entonces, bueno, pues es un taller muy recomendable para aquellas personas que quieran ir a las manifestaciones de otra manera, manifestar su malestar de otra forma y, bueno, movilizar a la ciudadanía desde el arte, ¿no? Y, bueno, toda esta campaña, con todos los productos, entre comillas, que se irán haciendo de las actividades, al final se organizará una exposición, que estamos por cerrar las fechas, pero que será en torno a marzo, en la que se pondrán sobre la mesa todas esas actividades, todas las fotografías, todo lo que se ha hecho en toda la campaña, acompañado de una urna en la que siempre pedimos a la gente que viene que nos dé herramientas, que nos dé ideas para que el mundo sea mejor, que al fin y al cabo un poco toda la idea de la campaña, ¿no? Nuestro lema, que es el de sin derechos humanos no hay desarrollo. Entonces, bueno, pues, ¿cómo hacemos para transformar eso? El plazo de inscripción para participar en esos talleres está abierto. Desde el área de la mujer se está trabajando en el programa de actividades en torno al día 8 de marzo, del que formarán parte esas iniciativas promovidas por la ONG de Desarrollo Prodiversa. Y en concreto con nosotros, pues, tenemos el taller de la igualdad de género, que se va a desarrollar en la Asociación de Fibrocampiña. El plazo de inscripción está abierto a partir de hoy, hasta el día 16. Está abierto para todas las mujeres en general, para el público en general, aunque se centre en la Asociación de Fibrocampiña. Y el otro taller sería el miércoles siguiente, el día 25, y sería el de microteatro. Y lo vamos a desarrollar en la Asociación de Mujeres de la Muralla. Quiero repetir también que, aparte de las mujeres de las propias asociaciones, pues, está abierto a todo el público en general. Entonces, la idea de colaborar con la ONG esta nos pareció bien. Hemos estado manteniendo distintas reuniones y, bueno, esperemos que todo salga bien. Y la estamos marcando dentro de las actividades que estamos organizando en relación al día 8 de marzo. Entonces, preferíamos que fuese en esta fecha cercana para meterla dentro de la campaña. Y después, durante el mes de marzo, posiblemente durante la primera semana o segunda, pues, pondremos la exposición con todo el trabajo que, como bien han dicho, van a desarrollar aquí en nuestra localidad. Y nada, desde nuestra parte, en nombre de nuestra concejala y de nosotras, las técnicas de igualdad, pues, darle las gracias por haberse acordado de nuestro pueblo y, bueno, servirnos de su trabajo. ¡Gracias!